Este es un clásico, es un juez trompo, familia, como bien sabemos nosotros los mexicanos. ¿Sí me permites? A ver, no sé jugarlo. ¿No sabes jugarlo? No, pero es que te voy a decir algo, una realidad es que por más tecnología que tengamos, hay juguetes y hay cosas que no pasan de moda y que siempre van a estar presentes, y algo tan icónico mexicano como esto, pues hay que darles... Oye, pero aparte es todo un arte hacerlos. De mi arte, ¿tu arte quiero ver? No, yo más bien quiero ver a Zahid, que él sí sabe cómo hacerlo. Soliver, sigo disfrutando de San Antonio, la isla, y ahora quiero mostrarles lo que se puede hacer con este pedazo de madera. ¿A poco no se... Vamos a hacer un trompo. Nos echamos un trompo a la uña. Cuéntame, ¿tú desde cuándo te dedicas a hacer trompos, baleros? ¿No? A los 13, 12 años. Sí, a pintar, y luego ya poco a poco a saber atorniar. Él se lastimó una vez, se cortó dos dedos y te salieron otra vez. Claro que sí, y más largos. También es muy importante que dejen los celulares, los chamacos, y se pongan a jugar estas cosas que antes se usaban, ¿no? Cuando éramos chavillos, pues puro trompo, valero, y yo creo que no hay gordos, porque hace uno mucho movimiento, mucho ejercicio para enredarlo, para bailarlo, para echarse a alzarlo rápido. Y ahora, ¿no? Ahora los chavos nomás también quietecitos en el teléfono. A ver, ¿cómo ve si me da una clase con este otro trozo? Le echamos su lubricante, lo vamos a poner. Y eso usted póngalo, porque todavía quiero conservar los 10 dedos. ¿Mochos o enteros? Hay que empezar a formarlo. ¿Qué comparen ustedes? Está chulada, ¿eh? Digo, para ser el primero no me fue tan mal. Ya le dices que tú hiciste este y yo hice el otro. Y aquí viene la parte divertida, ¿verdad? Ahora sí viene el show para bailarlo. Siempre el primer intento, uno lo tiene que fallar, porque es como dedicárselo a los dioses. Es una regla. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué obolobo! A ver, ahora sí, échate ese trompo a la uña. Pues muchísimas gracias, Ezequiel, porque definitivamente tú eres parte importante del México que nos da identidad. Pues nosotros regresamos allá al estudio y recuerden que aquí en San Antonio de la Isla sale el sol. Venga, una, dos, tres. Supongamos que siguió girando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!